En los carnavales cuando vayas a una verbena le pides al picotero que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón En los carnavales cuando vayas a una verbena le pides al picotero que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón, suavecito, te la lleva pa'l rincón, despacito Te la lleva pa'l rincón, suavecito, te la lleva pa'l rincón, despacito Te la lleva pa'l rincón, te la lleva pa'l rincón, te la lleva pa'l rincón Te la lleva pa'l rincón, despacito, te la lleva pa'l rincón En los carnavales cuando vayas a una verbena le pides al picotero que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón En los carnavales, cuando vayas a una verbena Le pides al picotero que te clave esta canción Saca a la pareja, le dice cosas bonitas y te la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón, suavecito, se la lleva pa'l rincón Despacito, se la lleva pa'l rincón Suavecito, se la lleva pa'l rincón Despacito, se la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón Se la lleva pa'l rincón Nebilla, Nebilla Nebilla, Nebilla Nebilla, Nebilla Nebilla, Nebilla